¡A los ritmos y un solado! ¡Quiero ganar la tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Y al hielo! ¡En el cielo no podemos ver! ¡Con los hielos y con las dos! ¡A la estando, la violencia! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡En los pibes de Madrid! ¡A que jamás olvidaré! ¡Pero no puedo dedicar! ¡Porque no os ha entendido! ¡Las finales que perdimos! ¡Cuántos años la lloré! ¡Pero eso se terminó! ¡Porque de Maracaná! ¡Las finales con los azúcar! ¡A la hogar a papá! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!